Hoy es 2 de julio, el evangelio del día de hoy está tomado de San Mateo capítulo 10 del 37 al 42. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, esta oportunidad del Evangelio en este domingo, Día del Señor. Bueno, pues es un poco difícil de entender si no hemos sido atentos a las enseñanzas excelentes del amor que Jesús nos da en los Evangelios. Por eso nos desorientamos cuando oímos el que quiere a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. ¿Y cómo se pueden entender estas frases? Bueno, yo tengo acá unas características porque nos podrán ayudar un poquito más a entender el Evangelio. Primero, el amor es gratuito, el amor es desinteresado. Y en todos los amores humanos, por nobles que sean, aunque se trate de amores de padres e hijos, se puede muchas veces colar muy indiscretamente el egoísmo. Y sabemos que el egoísmo mata al amor. La verdad de la vida a la que produce nuestra verdadera felicidad consiste en el amor. Solo el amor hace que la vida merezca ser vivida. Solo la ayuda desinteresada a los demás procura la gran alegría de vivir. Y esto evocando a un pensador, Carl Tillman, que hablaba sobre esto. Así que este amor gratuito que brota espontáneamente como el agua de un manantial, el que da a cambio de nada, el que no exige paga, sino que le basta con existir para ser pagado, este amor que no conoce límites ni fronteras, no puede realizarse sin una auténtica muerte al egoísmo personal. Y este es el que nos dio Jesús muriendo por nosotros en la cruz. Si el egoísmo y el afán de ser como Dios expulsó a nuestros primeros padres del paraíso, solo la muerte a ese egoísmo nos puede llevar a reiniciar ese regreso, ese retorno al paraíso de la felicidad. El amor gratuito, el amor desinteresado. Pero también hay que mirar aquí otra cosa que es importante y está muy marcada en el Antiguo Testamento, que el amor humano y el amor divino van de la mano, son unidos, van íntimamente unidos. Y qué bonito poder escuchar hoy aquel mandamiento de Deuteronomio, aquella premisa fuerte que el Señor nos deja. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas, y el amor al hermano también, pues es muy nombrado acá. Y amarás al prójimo como a ti mismo. El amor a Dios y al hombre son vasos comunicantes. No se puede dar el uno sin el otro. ¿De acuerdo? Ese amor total que debemos a Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, se lo debemos también a nuestros hermanos. Y este es el supremo don que Dios nos puede dar. Amar así es estar ya en el paraíso. ¿De acuerdo? Así que van íntimamente unidos el amor humano y el amor divino. Y por último, el amor es detallista. Cuando un amor vive así, en detalles, qué bonito. Los más pequeñitos, esos que a veces no tienen tanto significado, pero quedan y marcan. Detalles de parte de Dios que no dejan de sorprendernos todos los días, pero también detalles de los hombres. Y el Evangelio nos habla de un vaso de agua fría, un vaso de agua tibia en verano. Es como ofrecer una cerveza caliente. El bien hay que hacerlo bien, ¿no? Y en estos mil detalles de cada día está la esencia de la felicidad de una vida normal y corriente. Dice muy bien esa gran mujer del poeta Gloria Fuertes que decía que el voluntariado no ha pintado un cuadro, no ha hecho una escultura, no ha inventado una música, no ha escrito un poema, pero ha hecho una obra de arte. Y es un arte vivir el amor, evitando que lo que hace sufrir a los demás, vivir para agradar, para ser felices a los demás. Así que el Evangelio está hecho de mil detalles conocidos. Qué bonito que hoy podamos descubrir también que el amor es detallista. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un fuerte abrazo.